muy buenas chicos bienvenidos a otro episodio de pokemon soul silver random lock vamos a continuar por donde dejamos habíamos terminado de rescatar los perdonamos un poquito habíamos terminado de rescatarnos los slowpok del equipo rocket y bueno ya supuestamente ya el gimnasio está abierto es de nivel 17 no me puedo pasar hay varios poques que son del nivel 17 y eso no nice y también se me viene un poquito asustado porque vi el próximo que sigue 19 que es la del militan entonces no sé cómo voy a pasar supuestamente ese bosque para llegar a una ciudad y simplemente haber subido dos niveles con todos estos poques sabiendo que que me dan tanta experiencia en general entonces no sé no sé cómo voy a hacer todos son 17 va a tocar empezar con las que y estarme y estar viniendo una curada bueno entonces vamos a comenzar este episodio hola usted me da algo señor hola valiente este espacio es un nido de rat de insectos gigantes aunque todavía no es un experto porque no crees que también algunos porque como no les va al juego como por ejemplo no me tiene que hablar señor por favor está esta madrfaka a ver es sencillo es este si es esto tú 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 y se devuelve lo que estaba jugando un poquito yo con la ley de la gravedad está jugando un poquito con la ley de la gravity pero en tal ya no se maneja la ley de la gravedad porfa no quiero combatir un niño por favor yo le jugando micrán pero por favor no me pongas donde mi combate y son pies porque monte tipo que se evolucionan para antes y hace un fuerte mucho antes le sabía no sácame tu bicho papu estoy listo a sacar 3 por 3 se faltan de verga hijos de puta un cabezazo sin por favor hagan los 3 de la calor 3 vaya bicho este no aguántalo papu creo que con este cabezazo sin si no lo falla perfecto perfecto va a ser un nervioso por favor de la poquita experiencia de la poquita experiencia de la poquita experiencia tras 125 muy malo en el cazabichos clamber lander es de tipo agua medio hielo reserva creo que me va a tocar que arme contas que puta madre es 9 bueno menos mal es una prevolución y no creo que me va a dar mucho mucho por culo no debería por favor retrocedió perfecto muy con un falsazo sueño esperando hacerle un poco más de año creo que más no igual me toca cambiar donde me saque un poque que justo es punto no me dio mucho alcanzando termino confundiendo a esas que cuaxa y no tengo planta se lo tengo trenas de borras de borras de borras la que a las y cuata que como y con el público nos hará 17 no way creo que me puedo ayudar con heart coretamos nos ponemos heart coretamos marigas ahora está a punto de subir al una vez comencemos el gimnasio si no importa vale pero y es 12 luego pero que no hay que hacer críticas perfecto pantalla luz es físico un motor con colmillo hielo perfecto no lo falló es neutral también espero poder acá oh my god hoy congeló perfecto entonces con giliputas gracias oh my god me arriesgué me cree con con ladrón pero bueno no mal es un quarks a dirijar con esta alquiler se cerra y no me obligan a pegar con el índice pero todo esto no antes no se trata sólo evolucionar te ganó 192 oh my god no 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 ha salvado a los el nuevo juego eres muy fuerte pero los pokémon que entreno también no son o quiere decir que si no ya ese color se va por ahí pachirizo sasuke aunque tenemos tierra viva ya está muy alto está muy muy alto no me puedo pasar por favor no se pase no me digas que es una estupidez para mandarles a la zara en la moto muy alto efectiva no me diga que me bajo el ataque de los niveles mal de ojo ya no puedes captar pero tú podrás escapar de mí perfecto no fallo rico y esperen no 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 no-neer que el que el ti de venta me toca apelar contra esas dos mariconas obligatoriamente me toca apelar contra de todos que voy a hacer entonces no sé qué están demasiadas experiencias que me sacan puros foquen legendarios me pasó ahorita de nivel absolutamente nada que hacer la va a guardar y yo llevo a inútil por si las moscas igual ahora no para hacer nada antes y si algo que sea inútil la foto no ibancito está muerto entonces cambiamos a inútil por sarita y creo que podríamos ir así que se quiere acceder la otra es estar cambiando y cambiando con absolutamente todo pero no se vuelve un complique así gracias por esperarte equipo porque nosotros tratas en el día putos putos todos gracias después de youtube me dices tengan así un contenido un contenido apto para niños usted ya ha llegado muchos gente llorando aquí estoy me hace contenido para niños hombre para todos para todos, para todos man vamos a ver si es así si porque la única forma de deshabilitar a ese hijo de puta a mí con que quieres desafiar al niño de gimnasio no lo vencerá en mi ensueño te gustan los retos imposibles pues combate conmigo aparte menos una doble como para quien dice suma suma del nivel suma puto hijo de su puta madre qué otro foco que tenemos así sabes que no por favor no te hacen los cortes y bolas son los niveles de solos niveles de solos niveles de solos niveles de uf no tengo un mini chanje donde nadie lo que usa un rayo solar de tierra zeta inútil se viene el 5 nos queda decir puto no hay dos enemigos o pata digna uff oh my god le ataque, ataque a mí ataque a hardcore puto oh my god no, no atacó estaba seguro que había atacado saco ganó 138 y ganó 138 subió al nivel 6 ganó 138 por favor has ganado con la gemeladio no sé qué mierda pues tu puta madre tía bueno ya estamos contra el hiermo a ver si eso que hijo de puta creo que con hardcore está bien iniciar creo que podemos iniciar con el hardcoreta antón soy antón soy invencible con los pokemon tipo bicho mis estudios me van a convertir en una autoridad de los pokemon bicho te enseñaré lo que he aprendido oh my god ahora se viene otro fucking 3 con mega batalla y me voy a este caso por hijo de puta todos 3 torcual ok 17 desde el principio puta madre que le robamos la valla cibra ok rayo confuso confundí a tu madre claro me tenía que bloquear Sarita no o sea quien me puede servir no pues te puede servir Sarita Sarita hijos de puta hijo de puta hijo de su puta madre me tenía que cambiar Sarita no esta de puta coña tiene hueso palo no hermano esta muy fumado ya gracias osea de confundir fallar la atranadora lo necesitaba osea yo dije que me puede que me puede foder pero ese man que por favor no falle dos fuck se murió lo matamos porque hijo de puta no vaya el fallar dos hijas de hijos de su puta madre de mierda holy moly yo dos hijas de puta no tenía que hacer más no tenía que hacer más solo acertar una solo acertar una tranquilo hijo de su puta madre de mi solo tenía que hacer una cosa acertar unas hijas de puta drenadora no es más no es más no tenía que hacer absolutamente nada más no tenía que hacer ni una hijo de puta mierda más solo acertar unas putas drenadoras no fallar dos hijas de puta y pegarse a la tercera no si ¡no! Pero este man que se ganó, ¿verdad? Ahora es que me meto otro fucking crítico y me cago yo en la leche. No puedo creer que... y aparte me metí un crítico al final. O sea, hay que ser muy ojo de la puta en esta vida para tener esta sal de mierda. Ahora es que se suba todas las putas estadísticas. Pero no, las putas drenaduras no le tenían que pegar. No, le tenían que pegar dos drenaduras. Le tiré tres, falló dos y la otra se confundió. ¿Por qué yo lo...? ¡Uff! 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 Pues que eran... Si no, yo me vuelvo. O sea, yo juraba que era... ¿Arti-Kun? ¿Arti-Kun? ¿Me está chingando ese hijo de puta? ¿Arti-Kun? 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 ¿Enunciar un torco al inmortal? Me imagino que tiene todos los... No fue crítico. ¿Hagan algo? No fue crítico. No tengo nadie que me aguante esas putas mierdas. A menos que obviamente le dé por fallar una roca fila, pero no la hago fallar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está contra mí. Pues perdí con un fucking artículo de mierda. Perdí el puto noque ya. Se va a sacrificar a hardcore. Que puta mierda. Es imposible, o sea... Aparte de que aguanta como si no... Falle, falle la hija de puta rocafilada. Y se supone que tenía dos. Por favor, caiga. Uy. Cloyster... Me está tomando por... Oh my god. Cloyster. Que puta va a ser yo contra Cloyster. Oh my god. Me saqué a carlangas por error. Lo único que tengo es... Si soy más rápido, así vería por las púas. Solo me queda uno, pero los pokémons de tipo bicho nunca dan su brazo a torcer. Y me tengo que arriesgar. Psicoataque. Por favor, meta se lo conto y bolas. Meta se lo conto y bolas. Carlangas, por favor, por favor. Yo sé que usted puede. Yo sé que usted puede. Yo sé que usted puede. Cloyster no tiene una defensa especial. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ufff. Carlangas, ese es el puto amo este. Lo que en novel... Oh, girl. Se merece toda esa springa pa' usted, papi. Pues hasta aquí hemos llegado, parece. Estoy ganando 1800. Hijo de puta. Con su... Donde no hubieran... Me metí un poquín crítico y fallé dos putas... Mierdas esas de... Putas mierdas de... De... De plantas semillas de mierda. Oh my god. Si no me interesaba un putas mierdas de mierda. Un putas mierdas de mierda. Un putas mierda. Un putas mierda. Un putas mierda. Un putas mierda. Esta puesta es 309 antes de la máquina. Tiene contenido y hay vuelta y hay vuelta a su abuel. Maldito. Hijo de puta. Aparte me toca volver a hacer todo esto... Que sea muy miserable en esta vida. En serio. Gracias. Gracias. Es decir... Muy putamente miserable en esta vida para hacer ese tipo de... Cosas. No, fuck. No puedo creer que me desmentí un puto querítico Después de haber fallado dos, tres putas entrenadoras Porque la tercera ahí sí me confundí Fallar tres putas entrenadoras No hubiera fallado la primera y estaría vivo Es hijo de perra porque claro, se recuperaba un poquito Aparte me sale de nivel más alto Primero hay que ser muy hijo de puta, en serio ¿A qué PC quieres acceder a la de alguien? ¿Quiénes fueron los que se murieron? ¿Harkor se murió? No, se murió ¿Quién se murió? ¡Ah! Se murió, fue Meryl ¡Puta madre! Vamos a poner a Sarita y al Tentacle ¿Qué piensas quieres acceder a la de tu puta madre? Hola a ti, la bienvenida al centro Pokémon por aquí Tu equipas a recobrar o con ver los que escribe Lo que eres que el toque pide un sea muerto Este toque pide está aguantando como buen señor Gracias por esperar ¡Vuelve cuando quieras! ¡Claro puto! Tenemos un tan inútil de primero Si algo más adelante lo cambiamos por ¡Husbando! ¡Dime una cosa! ¿Es cierto que el Team Brokeo no ha vuelto? ¿Qué? ¿Los has derrotado? ¡Anda! ¡No me mientas! ¡Bromea! Pues a ver qué tal eres ¡Pues a ver qué tal eres! ¡Puta madre! Que dice que era ferita Tres Natu, catorce Creo que podemos sacarle al Harkoreta ¡Inútil! ¡Vuelve! Me encanta ese monote ¡Anillo Igneo! ¡Estás de puta coña, tío! ¡Holy Mowly! Este es el superataque de los starters, ¿no? Intenta aprender Tajo Umbrio Pero por favor No es tan inútil Pico Talar o Explosión Creo que Explosión es más útil Que Tajo Umbrio en este Pokémon Pero vamos a llevarlo Inútil, olvido de Explosión Aprendió Tajo Umbrio inútil ¡Rose Raid! ¡El tipo mata! ¡16! ¡Puta madre! Colmillo Hielo Deberíamos hacerle bastante ¡Oh my God! ¡Es un! ¡Me asustó! ¡Visca cocheó la cabeza y subió la defensa! ¡Oh no! ¡What the fuck! ¡No lo podemos subir del 19! ¡Porque 700 puntos de experiencia! ¡Fuck! ¡Harkor intenta aprender a Encanto! ¡Madre mía! ¡Te sale! ¡Te sale ese movimiento! ¡Entonces! ¿Quieres que este Pokémon aprenda? ¡No! 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 Tenemos a Inútil Podemos sacar Inútil ¡Adelante Inútil! ¡Adelante Inútil! ¡Por favor quítenle! ¡Inútil! Como ese mote Inútil ¡Hijos de puta! ¡Quítenle más! ¡No marica! ¡Ese manqué! ¡Ice! ¡Tigre frío polar! ¡No! 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 No me puede pegar con el frío polar No me puede pegar con el frío polar No me puede pegar con el frío polar ¡No! Esa cosa está rota Esa cosa está rota Esa cosa está rota También como tú voy a derrotarme Es una broma No Esa cosa está rotísima ¡Es que es por frío polar! O sea, está de puta madre Eso me toca guardarlo porque está dormido y me chanta hasta la madre aguantalo para poder aguantarlo con todo menos de la mitad menos de la mitad 18 aparte porque es imposible parte la acá es 19 o sea como voy a aguantar yo un nivel con todos los poques vayas porque hemos un atajo inútil es la verdad si no me viene el mío un bando odio a los débiles ya sean pokemon entrenadores de igual lo que sé ser oferta la cara con todos los en clientes es también por el team rock es un fuerte cuando está mi grupo presentan sólo son los cobardes hay que acabar con ellos y tú estás siempre molestando me fuera de mi vista también pagarán las consecuencias vamos a cambiar el poque recién muerto de puta madre aunque me dieron que se me había olvidado capturar un montón de sitios de alguien se me ha muerto seis hijos de puta todos por un marica crítico bueno si aquí hay algún sitio donde podamos atrapar creo que podemos atrapar no sabías palabras de todo y aquí no podemos atrapar que habíamos atrapado que fue el pichu o el tentacruel no sé quién y nada yo creo que bueno chicos ya llevamos casi 30 minutos bájalo por aquí vale ya saben si les gusta el vídeo denle me gusta perdonen el ragueo por ahí derecho si no se han suscrito al canal y quieren estar aprendiendo todo tipo de contenido bienvenidos sean una suscripción me ayuda muchísimo 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 no es más entonces en el siguiente vídeo chau chau hasta luego chau chau chau